y bueno qué tal crasquarnianos sean bienvenidos una vez más al canal de crasquarn tutoriales en esta ocasión nada más y nada menos pues para enseñarle a cómo cerrar sección de telegram y no solamente cerrar las es la sección en telegram sino qué pasa cuando cerramos sección en telegram nuestro mensaje se borran se quedan justo ahí bueno obviamente yo pienso que se quedan ahí ya que se quedan guardado en la nube y al momento de cerrar la sección eliminar la aplicación de telegram estos mensajes ya cuando regresamos a telegram lo instalamos iniciamos sección nuevamente deberían estar ahí pero una cosa es lo que yo piense y otra cosa es la realidad así que bueno vamos a ver qué es lo que pasa bueno para cerrar sección en telegram lo único que tenemos que hacer es aquí en la parte superior como podemos ver le damos ahí donde están esas tres líneas damos clic ahí y una vez se abra esto vamos a darle dónde está pues ajustes o configuración bajamos y aquí podemos ver aquí hasta abajo que dice ajustes entonces damos clic ahí y una vez damos clic entonces podemos ver que aquí estamos ya en nuestra cuenta aquí encima en la parte superior derecha podemos ver estos tres puntitos entonces vamos a dar clic ahí damos clic y como pueden ver ya dice de por sí cerrar sección bueno dije sección cerrar sesión entonces pues bueno vamos a darle a cerrar sesión y simplemente le daremos aquí debajo donde está en rojo entonces dice cerrar sesión dice quieres cerrar sesión ten en cuenta que puedes usar telegram en todos tus dispositivos a la vez recuerda cerrar sesión elimina los chats secreto bueno por lo menos hasta ahora no dice los chats secreto pero no no dice nada acerca de los chats que no son secretos o sea lo que usualmente tenemos en telegram al menos que tú te lo tengas solamente para chats secretos entonces tu vida entera es un secreto bueno y aquí se ha cerrado sección entonces podemos ver que ya aquí simplemente se ha quedado en la otra cuenta de kraft war tutoriales ya este otra cuenta la de kraft war tutoriales la que utilizo bueno para comunicarme con ustedes o suscriptores y entre otras cosas para negocios y vainas y muchas personas no conocen esa palabra entonces ahora voy a iniciar sesión en mi cuenta de telegram a ver si no se han borrado los mensajes que era la otra cosa que le quería enseñar en este vídeo entonces pues me voy a dirigir a añadir una cuenta y aquí simplemente tendría que poner mi número telefónico pues algo lo que hicieron al momento de registrarse donde se pongo el teléfono una vez puesto el teléfono le doy a siguiente y me van a enviar un pin este pin sí que no lo puedo enseñar este pin entonces ya me ha llegado el pin voy a mensajes lo copio lo pego y le doy a siguiente y bueno automáticamente puse el pin y cargó mi cuenta cargaron todos los mensajes cargó todo así que pues nuestra sospecha eran ciertas no se borra nada así que bueno hasta aquí termina el tutorial recuerden lo que nos dijo telegram anteriormente que sólo se borran lo que son los chats secretos así bueno ya lo saben bueno sin más preámbulos sí que me despido y recuerda suscribirte al canal activar las notificaciones dejar tu comentario en la caja de comentarios y qué tal te ha parecido este vídeo sin más preámbulo ya sí que me despido esto fue crash guard tutoriales adiós